Maldita sea Se preguntarán ¿Por qué tengo tantas llamadas puestas? Pues, resulta que me acabo de bañar Y por alguna razón el agua estaba congelada Salieron pingüinos de la fucking regadera Es hora de echar lolote De ponernos serios Quiero llamar a Alex pero no contesta Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ajá I see you dying next to me Mmm, 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 mmm Fucking Alex, contesta, contesta No, no entiendo, ¿por qué es tan difícil? ¿Lo lograste? No manches, estás bien estúpido, no sabes usar Twitch Me vas a soportar con Con Soraka No mames Cállate, si te gusta o no Mira, la cosa aquí es esta Tengo una misión, ok, escúchame La misión es que Tengo ¿De qué te ríes? Que es tan gracioso, es neta La misión es que Tengo demasiadas llaves Tengo 10 llaves que no he usado Ajá 10 llaves Y necesito sacar esas Para Tener cofres y sacar cosas, ok Pues yo no tengo cofres, wey Pues yo sí, tengo muchos No, yo tampoco, vos por eso Pero, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? ¿Por qué solo juegas Draven? Sí ¡Cómo lo supo! ¡Cómo lo supo! Mira, veamos Tengo 317 partidas con Draven Con un Imponente del 52% de victoria No mames Cállate, de qué te ríes Te carreo, soy oro 5 Veamos nuestro MMR Aquí dice 1300 Tu MMR está por debajo de los otros jugadores de tu división ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con eso? No manches, ¿visión en el mapa? ¡Cállate! ¡Cállate! No creo en estas blasfemias Son blasfemias lo que me dicen Sí, sí Veamos peleas de partidas A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo dices que te llamas? ¿Cómo dices que es el nombre tuyo? Alex1995 ¿Por qué te llamas Alex1995 y no Alexis? Sí, wey ¿Te da pena tu nombre de mujer? Wey Wey Pendejo ¿Qué? ¿Por qué no te pusiste Alexis? ¿Por qué no te pones Alex? Wey, me voy a poner ya mi nombre y mi fecha y mi curpi y todo ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, wey Ok 68% de victorias en las últimas... Eh... 20 ¡Eh! Increíble Pero... ¿De mano, wey? ¿A poco tienes 49% de victorias? Yo tengo 47 chaparretos ¡Vamos con todo! ¡Venga! ¡Uh, ja, ja! Man, estoy preparado Vale Bueno, entonces este es el plan, ok? Vamos a jugar Y vamos a sacar ese Sí, wey Probé mi historial de partidas, wey Cállate No hay interés en tu historial de partidas Veamos Eh... ¿Qué iba a hacer? ¿Algo importante iba a hacer? ¿Me vas a soportar? No Iba a ver... Eh... ¡Ah! Maestrías Tengo que prepararme para jugar con Soraka ¡Listo! Ok, ya tengo las runas aquí Preparadas, recién copiadas de Pro Builds Ajá, no sé jugar a este campeón, pero a ver... Bueno, alguna vez lo he usado, claro, era mi primer mail Bueno, Ancient Coin Ajá, ajá Tural Bizkit Tural Bizkit Monedita Ajá, ok, perfecto Perfecto Sorrushan este pedorrón Arden Sensor Bueno Nada nuevo por aquí Pues ya hay que darle ¿Tú? Necesito sacar una fucking S, ¿ok? ¿Yo? Sí Yo ¿O tú? ¿Tú qué? ¿O tú? ¡Yo! A ver... La saco yo, te la dan a ti Ah, pero tú no... No, pues el chiste es que yo la saqué con Soraka ¿Por qué no lo tengo? A ver, ¿qué haces, Soraka? Pasiva Pasiva, corre más rápidamente hacia los alejos con poca vida Wow Ya que empiece, pues Pues dale, güey Pues ya no, está buscando ¡No manches! Pensé que ya estaba buscando este pedo Estoy esperando Y tú ahí... Ah, maldita sería ¿Por qué no dices nada? Pues ya estás tonto Cállate ¿Cómo se llama, Soraka? Usa Alistar No No sé jugar Y quiero sacar una S Ya preparé todas las runas y todo para jugar Soraka No voy a cambiar ahorita A ver, ¿dónde está Soraka? Aquí está Fijar I see you falling next to... No manches, pero tú con Kalista Ni sabes... No, quítate ese... Quítate, quítate Ignite Oye, güey, pero si sabes que armarte No ¿Qué? Bueno A mí me gustaría que te armes una... Promesa del caballero Una redención, güey ¿Estás tonto o qué? Un relari ¿Estás tonto o qué? Un relari ¿Estás tonto? ¿Qué? ¿Estás tonto? Es lo que me estás diciendo Un relicario, güey ¡Cállate! Es Arden Sensor all the fucking way ¿Te compras la monedita? Arden Sensor Arden Sensor Sí, señor Señor, señor Vamos a comprar el Arden Sensor Primer item Lo vamos a rushar Vamos a comprar el Arden Sensor all the fucking way Yes, 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 yes Ah, a mí me gustaría que te compraras un... 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 Revenus Hydra Y después... Un... Un Rapid Fire Cannon Pato ¿Qué estás diciendo? Arden Sensor all the fucking way No puedo ver... 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 Arden Sensor all the fucking way Nada que me eché en la regadera Es que no salía aún caliente Creo que soy pobre Y no tengo gas No, manche He echado mi pijama para calentarme Ya que empiece de que eres el sándwich tostador Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo LOL Bugsplat Por parte de LOL Se nos trabó el fucking way En el fucking juego Dime cuando empiece la partida para poder reconectarme Luego, luego que empiece la partida me avisas Y... Entro Ok Simple ¿Crees que puedas hacer eso? Ya wey, ya empezó Ok Ahí voy A la carga No es cierto Estúpido, dime bien Ya Ya, en serio, dime bien Entra No es cierto Que ya, wey No puedo reconectarme Me cuya, wey Vato, es neta Creo que vas a tener que jugar solo, eh Llevan 15 segundos No manches No, pues ya Si quieres dale GG Dale forfeit Jeje, estaba bromeando ¿No subo primero la Q o la E? Ah, la E La Q ¿Qué eres? Noob Vato, no quiero que la riegues, ok? Yo sé jugar Soraka Digo, Kalista Así que me vas a hacer caso a mi y vas a hacer lo que yo te diga, ok? Porque no voy a andar muriendo por ti, estúpido ¿Entendiste? Ahí está Bueno, ya te dije Así que riegala imbécil, riegala, eh Ok Que luego te pones bien nefasto y no podemos ganar por tu culpa Ok Te estás pasando de lanza, eh Jeje Jeje Ok, ok Monedita Ah, monedita, vale Fácil Ah, o sea, no quieres hacer eso Fuck, se traba otra vez Ok, voy a tener la calma Me encanta jugar League of Legends cuando se traba Es el reto, es el handicap que necesitan Ok, 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 ya estábamos bien, ¿verdad? Lol, deja de tragarte todo el daño ¿Qué está pasando aquí ahí, fiesta? A ver, tenemos que checar el rango, rápidamente Boom, caguabonga, dale a este Bueno, si no lo quieres tú, me lo llevo yo, ok? Dale a este, ¿no sabes farmear bajo torre? No manches Ah, soy smoker No te mueras, cúrate Cúrame, cabrón Baja tu posición nivel 1, todavía no tengo la cosa esa para curar Te estás tragando todo el daño Ya me hiciste gastar mi W, nivel 2 Esquiva ese pedo, ¿ya ves como esquivo yo todo y tú no? Esquiva ese pedo Aguas con Brand No manches, te estás manchando, la neta, eh Usa tu heal No manches, vato No mames ¿Por qué eres tan malo, de verdad? Güey ¿Qué? Hostia, Lantan, no me curaste ni una vez, güey Cállate ¡Me mato! Nunca vamos a sacar ese, vato Olvídalo, 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 olvídalo tu f***** ese Ahí vas a tragarte todo Lul Nos vemos Deja de tragarte la torre Ya, primero pégales, güey ¿Qué te estoy haciendo o qué? Mira como te metes todo menso No tengo para curarte tanto, eh, tampoco soy tú Lol, no te adelantes tanto, no tenemos f***** visión ¡Gracias! Bien, bien, bien No, ya fui ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Me mato! No manches, el daño de ese vato, eh Mmm... ¡No manches! ¡Ven a mí, estúpido! ¡MGE! ¡ikes, verga! ¡No manches! ¡Buah! Te pasas de lanza, neta Me la robas, mbakaka Les veo disrigar Ah, no mames Lol, 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 lol Pues ya damos for fate, ok ¿Ves lo que dijo Syndra? Seth metiéndome la macana Y ustedes atrás Vean su mapa, es lo que yo digo Y tú ahí atrás Hola, hola, soy Seth Soy idiot, no mames Cállate, me morí yo y nos mató ese vato Y ya tiene 4 kills No mames No pues ya menos sacamos ese Igual yo si lo saco wey Si igual si No tengo suficiente vida en toda la League of Flames para curarte todo lo que te tragas Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ven, ven Voy a matar No mames Me voy, me voy Si reinamos No Quien dijo que no Como si esperamos a ganar este pedo Yo creo que la Camille Yo creo que la Camille se la come Se murieron todos instantáneamente y no puede hacer nada Lol Explotaron así todos Ya se quedan rentidos, todavía no Lol Que divertido Ya nos podemos rendir Dale ¿Por qué no la desgarras, maldita sea? No lo tengo, está en cooldown Dale Lol Muertos, 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 muertos Wey, lo tenía en cooldown la E, wey Ya se lo había desgarrado una vez No manches, me goce todo Quítate No lo estás viendo ¿Qué tal ese silencio, papá? Muy bueno Muy buen silencio Vamos a explotar No joda Ok ¿Un visil te vas? Lol, ¿qué haces ahí, guate? Que raro Wey, de todos modos ya está perdido este Ah, o sea, entonces ya mejor ni jugamos Entonces ya me voy a mirar, ¿o qué? Ya, wey, wey, wey Corre, perra Corre, ¿cómo corro de eso? Todo sí, wey, también te cura el silencio, wey Sí, no, me va a salvar todas formas Bailemos No hay pedo No hay pedo O sea, ¿te parece perfecto esto? Sí, no, no me parece perfecto Me parece que no hiciste un buen trabajo, wey Pero me choqué a reprochar Híjole, no sé por qué te estoy dando GG en este momento, guata No sé si eres para un cacahuero Fuiste el jugador más honorable de la partida anterior Es GG ¿Tú? Sí ¿Tú? Yo No mames